¡Suscríbete al canal! Que no ve mi sufrimiento, buscándote, soñándote y tú no estás. Miro cada rostro y no eres tú, cada voz que escucho no eres tú. ¿Dónde te has perdido, dulce amor? Te buscaré, te seguiré, te encontraré. Te busco en vano, vida mía. Tú fuiste mi primer amor. Tu nombre sueño por las noches, las noches tristes que me hacen recordar. Cuando te vi llorar por mí. ¿Dónde te has perdido, dulce amor? Te buscaré, te seguiré, te encontraré. Te busco en vano, vida mía. Tú fuiste mi primer amor. Tu nombre sueño por las noches, las noches tristes que me hacen recordar. Cuando te vi llorar por mí. Te incluyo de Dios. Es.